El proyecto en general me ha gustado, como nos hemos organizado, es mucho más fácil haber hecho el tema de los coordinadores, así que cada uno se centra en su grupo y no estamos todos pendientes de todos, porque eso es una locura, somos muchos en clase, así que yo me llevo una buena experiencia del proyecto. Cuando nace la idea, cuando estamos todos haciendo un brainstorming, la parte de concepar, todo lo que es la parte artística, sinceramente es bastante gratificante, porque cuando empiezan a probar o a darte feedback sobre tu trabajo, es algo que verdaderamente te llena de satisfacción, pero al mismo tiempo te dan ganas de trabajar y mejorar. Bueno, por lo menos a mí me ha gustado hacer un primer video para este grupo de gente, que está en el mismo tema que yo, y sobre todo la parte de edición de vídeo es la que más me mola a la hora de hacer el videojuego, pero también me ha gustado proponer mis propuestas de texturas, el moderado y que salgan en el videojuego. Pues, a ver, mi experiencia, la verdad que ha sido buenísima, porque el proyecto me gusta, la verdad, el proyecto me gusta, y la estética, la verdad, me pareció correcta para la idea que tenían, sobre todo porque hay gente muy buena en el equipo que puede realizar cosas de esa estética bastante bien. Como algo positivo me llevo el aprender a trabajar en equipo, también a como organizar el trabajo, la delegación de obligaciones y tal. Y eso, el estar como en un proyecto que podría ser real. Esto ha unido más al grupo, en cierta medida, o sea, nos hemos, o sea, hemos tenido que hacer más contacto entre nosotros, en plan para decirnos, oye, mira, me puedes ayudar con tal, o qué hago de esta, o sea, qué hago con esto, cómo lo organizo, te lo envío y tú me ayudas, o sea, más contacto con el grupo, o sea, eso es lo que destacaría como positivo. Gracias por ver el video.